¡Coponito con tomate, pochifrito calmeré! Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer champiñones rellenos de gambas al ajillo. Tenemos champiñones enteros, 250 gramos de gambas peladas, 2 dientes de ajo, cayena molida, aceite de oliva, queso cheldal y sal. En una sartén pequeña vamos a sofreír los ajos laminados para hacer el ajillo de las gambas. En otra sartén vamos a poner los champiñones hacia abajo para que se doren un poquito, porque luego van a ir al horno al final. Una vez que tenemos ya los ajos doraditos, hemos picado las gambas picaditas pequeñas y lo echamos. También nos valen langostinos o gambón. Una vez que ya se ha sofrito, le vamos a echar también los bastoncitos del champiñón, que los hemos quitado, los picaditos también se echan. Le añadimos un poquito de sal. Y lo vamos a seguir sofriendo hasta que se quede sin nada de agua, porque el champiñón tiene mucho agua, por eso suelta. Los champiñones ya los hemos dado a la vuelta también, los hemos dado un poquito de sal. Le echamos la cayena molida al ajillo, porque si le echamos guindilla entera, luego, como es para rellenar, puede quedarse por ahí. Echamos la sal de la parte de arriba. Y ahora ya lo hemos apagado y lo vamos a poner en una fuente que vaya al horno. Solamente vamos a poner la parte de arriba del horno, porque van a gratinar. Los vamos a rellenar bien con las gambitas, con el champiñón y el ajito. Los rellenamos todo bien. Los aplastáis un poquito hacia abajo para que cojan más. Una vez que ya los engáis, vamos a poner ahora porciones de cuadraditos de lo que es el tamaño del champiñón del queso Cheldan. Podéis poner la cantidad de queso que os guste. Si os gusta más, ponéis más. Pero es lo suficiente para no quitarle el sabor a cada cosa del champiñón. Cada uno tiene que tener lo justo. Ahora vamos a poner a gratinar. ¿Ves? Que se dore solamente la parte de arriba, porque ya lo está cocinado casi. Ese caldito es el juego que ha soltado del champiñón. El caldo que tiene, porque tiene mucho agua. Mirad qué buena pinta que tiene. La verdad que es un entrante o un primero para fiesta en Navidad o para un día como hoy. Que es miércoles. Así que aquí lo tenéis. Espero que lo hagáis. Espero que os guste. Y que os aproveche. Y que os aproveche.